La gran historia, sí señores, hoy vamos a recordar la historia de esta abuelita que nos ha conmovido el corazón, Susanita. ¿Por qué Susanita? Usted se preguntará, porque cuando un censista llegó hasta su hogar, una comunidad alejada, camino a Laja, ¿no? Llegó hasta este punto y le preguntó, ¿cómo se llama usted? Y ella respondió, toda tierna, me llamo Susanita. ¿Y con quién vive? Sola. ¿Y de dónde recibe dinero para sobrevivir? Yo cosecho mi papita, decía ella, mi chuño. ¿Y eso cómo? Así sobrevivo. Esta historia nos ha conmovido porque la señora ni siquiera tenía un documento de identidad, imagínese, ¿no? Y tampoco tiene algún familiar que le asista, que le ayude y que le diga, por ejemplo, que ella puede recibir un bono por la vejez. Y tantos beneficios que estaba perdiendo esta señora. Y nos preguntábamos, ¿y cuando ella se enferma, qué hace? ¿Dónde va? ¿Acude al médico? Y es por eso que se ha hecho un movimiento. Usted está viendo a un médico que siempre nos colabora también, que la ha asistido con una brigada médica para revisarla. Pero, pero, pero esto no queda ahí, porque otras instituciones también se han sumado a lo largo de estos días y se van sumando todavía. Prepárese, porque hoy a las 12 con 25 tenemos novedades y buenas noticias para la señora Susanita. Así que, lo invitamos.